Se viene, se viene, se juega, se juega, diría Rodrigo. No te sacás el juego con esta música, no te sacás con nada. Arrancó bien hoy, ¿no? Está bien dirigido. Sí, cuando llegamos, lo primero que nos dijo Marianita, la producción nos dijo, tranquilos que está la semana armada, me dijo. Tranquilos que hoy, esta semana, pegamos bien arriba. Terminamos bien arriba porque ya le dije todo lo que tenía que hacer. O sea, le traje, le dije, poné en este momento esta música, acá. No te puedo creer esto. Sí, este clima. Lo que pasa es que está empezando él. Pero tenemos un nuevo casting, sos una persona habilidosa para jugar y te gustan los juegos de ingenio. Sentís que tenés suerte, que la suerte está de tu lado, querés divertirte, anotate, está apareciendo en pantalla ahora en el casting de la tele para el nuevo programa que se viene muy pronto. Ahí tenés absolutamente todos los juegos, es muy, pero muy divertido. Yo estuve chispeando algo, pispiando, como te dije. Ah, ¿viste qué lindo? Sí, tremendo. Me encanta lo que se ve. Buenísimo. Tienes que ser mayor de 18 años. Esa es la única condición así que se exige. Así que si querés divertirte y te parece que podés ganar y apostar a pasarla bien y ganar cosas lindas. Bueno, te invitamos a que... Bueno, premios, estuve pispiando, opa. Sí, que te invitamos entonces al casting. Vos estás a punto, a punto. A punto, todavía no podés participar porque no sos mayor de 18, pero a punto estás. Mirá, por unos meses es que no puedo. Pero si no me anotaba encantada. Nosotros ya estamos con... Ya estamos pronto. Distox. Frontax. Y Jax. Frontax. Bueno. ¿Está esa pronta? Está pronta. Está pronta. Está pronta. Estamos hablando. Está lista. Cami, estamos contigo. Hola, amigos, nuevamente. Estoy muy emocionada porque estoy aprendiendo un montón de cosas que ya se las quiero contar a ustedes. Pero antes que nada les quiero contar que el año que viene la Federación Uruguaya Esgrima va a cumplir 100 años y nos pareció una muy buena oportunidad para conocer un poco más sobre este deporte que realmente no es tan conocido en Uruguay. Nos podrías contar un poco más vos, Aníbal, que sos entrenador y estás en esto hace mucho tiempo. ¿Cuáles son las características y los beneficios de la Esgrima? Bueno, las características de la Esgrima... Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Vamos a decir que las características de la Esgrima es un deporte de combate, por ende es un deporte individual, como pueden apreciar en la imagen, pero tiene una particularidad. La Esgrima es un deporte de combate que no tiene contacto físico. Esto, de alguna manera, nos ha permitido ser quizá el primer deporte de combate que ha podido volver a la normalidad o a la nueva normalidad en cuanto a los entrenamientos presenciales. Durante los últimos cuatro meses, obviamente, hemos tenido que trabajar de forma virtual, remota, nos tuvimos que adaptar a esta nueva modalidad. Por suerte, nosotros teníamos un mecanismo de entrenamiento donde trabajábamos presencialmente y tenían forma de entrenar también de forma en su casa, con entrenamientos que le marcábamos diariamente. Y de esta manera, durante estos cuatro meses, estuvimos casi con más de ciento y pico de entrenamientos, 120, 130 planes de entrenamiento a domicilio, más clases de Zoom. Y ahora, afortunadamente, tenemos esta posibilidad de poder estar entrenando en el SEDEC que la federación consiguió a través de la Secretaría de Deporte que pudiéramos empezar a trabajar de forma presencial, que evidentemente... Es muy importante. Es muy importante, ¿no? O sea, como en todos los deportes, la parte de preparación física, entrenamiento, está muy bien, pero se necesita que el deportista, que el atleta tenga ese vínculo, ese contacto directo para poder desarrollar, como le pasa a cualquier disciplina. ¿Qué beneficios le aporta a la persona que practica esgrima? Bueno, la esgrima, evidentemente, es un deporte que en todo sentido beneficia a la persona, al ser humano, al chico, al adolescente, al joven o al adulto que lo quiera practicar. Desde la parte física, podríamos decir nosotros, que desarrolla mucho la coordinación, el trabajo de fortalecimiento, tonificación muscular, pero sobre todas las cosas también la parte de, digamos, el desarrollo mental de la persona, ¿verdad? O sea, es un deporte muy estratégico que desarrolla la toma de decisiones, que desarrolla la resolución de problemas en un margen de tiempo muy reducido, en milésimas de segundo. Y eso, por supuesto, transforma a la grima en un deporte que no solamente desarrolla la parte física, sino que también la parte intelectual o mental. De hecho, hay estudios y hechos a nivel de la medicina del deporte donde han determinado que la grima es un deporte que es beneficioso para prevenir la aparición de Alzheimer o Parkinson, por la forma como desarrolla y entrena la mente. Es un deporte que, aparte de entrenar el cuerpo, entrena la mente de forma muy profunda, muy extensa, muy vasta. ¿Se puede decir que es un deporte que tiene una forma de pensar, de vivir muy particular o distinto a los otros deportes? En realidad, la grima es una forma de vida. Es como los deportes de combate en general, como artes marciales, tienen una filosofía y una forma de vida. O sea, hay valores, principios, valores éticos que tienen que tener en el desarrollo de la grima, el vínculo con los compañeros. Si bien es un deporte individual, como todos los deportes de combate, es un deporte individual, la parte de trabajo colectivo, el fortalecimiento del grupo humano es muy importante porque, en definitiva, el desarrollo de un individuo va a depender del núcleo que lo rodea. Cuanto más fuerte sea el núcleo que lo rodea, más fuerte va a ser el esgrimista en cuanto a su desarrollo técnico. Manuel, otra cosa que me sorprendía mucho, que recién me lo comentabas, es que no hay edad para empezar a practicar la esgrima. En realidad, también vuelvo a hacer referencia, el Comité Olímpico Internacional ha determinado, hace muchos años atrás, que la esgrima junto con el tenis son los dos deportes que pueden ser practicados de los 3 a los 99 años. O sea que no hay edad para practicar esgrima. Se puede empezar desde muy temprano. En nuestro país, generalmente, están las estructuras dadas para que empiecen a partir de los 7 o 8 años. De hecho, la Federación ha estado trabajando en los últimos dos años en algunos proyectos para desarrollar la esgrima escolar. Y está trabajando en estos momentos en un colegio desde hace dos años. Y si a alguno el colegio público o privado le interesa averiguar más sobre el proyecto de la esgrima escolar, pueden contactarse con la página de la Federación Uruguaya Esgrima, con la Secretaría, con el Instagram. Contactarse para averiguar e informarse más sobre la parte de llevar ese proyecto que la Federación está avergando como muy importante. La web que recién comentabas es federacionuruguayaesgrima.com Exacto, perfecto. Ahí tienen toda la información para averiguar un poco más. Sí, también se pueden informar a través de eso o a través de la página web o del Instagram o contactarse con la Secretaría de Deportes para averiguar el teléfono o la forma de contactarse con la Secretaría. Y de ahí de la Secretaría lo pueden derivar a lo que es la subcomisión de esgrima escolar. Buenísimo, Aníbal, ahí estamos viendo el entrenamiento de Camila, que es una alumna tuya, una de las atletas muy jovencitas, que recién yo le preguntaba y me decía que ya hace unos años que está acá a mí. Bueno, ahora toca charlar contigo, te vamos a interrumpir. Tenés 17 años y ¿hace cuánto arrancaste a practicar esgrima? Y arranqué hace unos 6, 7 años. ¿Cómo llevaste? Yo entreno en la Asociación Cristiana de Jóvenes, un día pasé por las gradas, vi que estaban practicando y bueno, me sumé, pregunté cuándo podía arrancar y arranqué a los dos días más o menos. ¿Qué elementos se usan en esta disciplina? Bueno, en esta disciplina usamos, dependiendo, son tres armas, como ya debe haber comentado Aníbal, florete, sable y espada. Yo particularmente trabajo con el florete. Siempre tenemos el equipamiento, un pantalón, una pechera, un medio peto, que es como una media manga, y la chaqueta. Y arriba una chaqueta, una chaquetilla eléctrica, que son como las que están usando mis compañeros. Y la máscara que nos protege y nos cubre. ¿Cómo es practicar esgrima o cómo está posicionada la mujer a nivel mundial en la esgrima y en Uruguay? Hoy, la verdad, muchísimo mejor, hasta el 96 recién, la mujer empezó a hacer espada. En un principio solo se hacía florete, después empezó a hacer espada. Y después, a partir del 2000, la mujer empezó a hacer sable. Hoy en día, la mujer hace las tres armas a nivel mundial. Hay muy buenas entrenadoras mujeres y dirigentes. Y creo que de a poquito vamos ganando mayor terreno y eso está buenísimo. Se van haciendo el lugar, por supuesto. Me encanta, me encanta. Y la verdad, súper entretenido. Nunca había visto en vivo, como comentaba hace un ratito. Aprendí un montón. Espero que ustedes también, amigos, hayan aprendido mucho. Y muchísimas gracias, Aníbal. Muchísimas gracias, Cami. Muchísimas gracias acá a los chicos que están entrenando hace un rato, que también se prestaron y son parte de esta nota. Muchas gracias y repaso la web, la repito, para que los que quieran averiguar un poco más, tengan a mano la información. Federación Uruguaya Esgrima.com. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Yo soy de la sala CNR, Club Nacional de Regatas. Ellos son de la sala Andresito. Cualquier información se pueden comunicar con nosotros, mismo con el maestro. O si no, nos pueden seguir en arroba, sala de Esgrima CNR. Perfecto. Muchas gracias, amigos. Seguimos con ustedes. Muy bien, gracias, Cami. Divino. Muy bien. Bueno, damos vuelta a la página. Hace un poco tiempo, ¿no? Guerrero.